No sé qué día es, en esta casa no hay calendarios y en mi memoria los días están hechos una maraña. Me acuerdo de esos calendarios grandes, unos primores, ilustrados con imágenes de los santos que colgábamos al lado del tocador. Ya no hay nada de eso, todas las cosas antiguas han ido desapareciendo y yo, yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero me cambiaron de recámara pues la familia creció, después me pasaron a otra aún más pequeña acompañado de uno de mis bisnietos. Ahora ocupo el cuarto de los trevejos, el que está en el patio de atrás. Prometieron cambiarle el vidrio roto de la ventana, pero se les olvidó. Y todas las noches por ahí se cuela un vientecillo helado que aumenta mis dolores reumáticos. Desde hace mucho tiempo tenía intenciones de escribir, pero me he pasado semanas buscando una pluma y cuando al fin la encontraba, yo mismo volví a olvidar donde la había puesto. A mis años las cosas se pierden fácilmente, claro, es una enfermedad de ellas, de las cosas, porque yo estoy seguro de tenerlas, pero siempre se me desaparecen. La otra tarde caí en cuenta de que mi voz también ha desaparecido. Cuando les hablo a mis hijos o a mis nietos, no me contestan. Todos platican sin mirarme, como si yo no estuviera con ellos escuchando atento lo que dicen. A veces intervengo en la conversación, seguro de que lo que voy a decirles no se le había ocurrido a ninguno y que seguramente les van a servir de mucho mis consejos. Pero no me oyen, no me miran, no me responden. Entonces, lleno de tristeza me retiro a mi cuarto antes de terminar la taza de café. Sí, lo hago así, de pronto, para que comprendan que estoy enojado, para que se den cuenta que me han ofendido y vengan a buscarme y me pidan perdón. Pero nadie viene. El otro día les dije que cuando me muriera, entonces sí que me iban a extrañar. El nieto más pequeño dijo, ¿A poco tú estás vivo, abuelo? Les cayó tan en gracia que no paraban de reír. Tres días estuve llorando en mi cuarto, hasta que una mañana entró uno de los muchachos a sacar unas llantas viejas, pero ni los buenos días me dio. Fue entonces que me di cuenta de que soy invisible. Me paro en medio de la sala para ver si, aunque sea, estorbo. Pero mi hija sigue barriendo sin tocarme. Los niños corren a mi alrededor, de uno a otro lado sin tropezar conmigo. El otro día cuando mi yerno se enfermó, tuve la oportunidad de serle útil. Le llevé un té especial que yo mismo le preparé. Se lo puse en la mesita y me senté a esperar que se lo tomara. Solo que estaba viendo la televisión, haciendo como que no se daba cuenta de mi presencia. El té, poco a poco, se fue enfriando. Mi corazón también. Un viernes, se alborotaron los niños y me vinieron a decir que al día siguiente nos iríamos todos de día de campo. Me puse muy contento. Hacía tanto tiempo que no salía y menos al campo. El sábado fui el primero en levantarme. Quise arreglar las cosas con calma. Los viejos tardamos mucho en hacer cualquier cosa, así que me tomé mi tiempo para no retrasarlos. Al rato entraban y salían de la casa corriendo y echaban las bolsas y juguetes al auto. Yo estaba listo y muy alegre. Me paré en el saguán a esperarlos. Cuando arrancaron y el auto desapareció envuelto en el bullicio, comprendí que yo no estaba invitado. Tal vez porque no cabía en el auto o porque mis pasos tan lentos impedirían que todos los demás corretearan a su gusto por el bosque. Sentí clarito como mi corazón se encogió. La barbilla me temblaba como cuando uno no aguanta las ganas de llorar. Vivo con mi familia y cada día me hago más viejo. Pero, cosa curiosa, ya no cumplo años. Nadie lo recuerda. Todos están tan ocupados. Yo los entiendo. Ellos sí hacen cosas importantes. Ríen, gritan, sueñan, lloran, se abrazan, se besan. Yo ya no sé a qué saben los besos. Antes me desuqueaban los chiquillos. Era un gusto enorme el que me daba tenerlos en mis brazos como si fueran míos. Sentía su piel tiernita y su respiración dulzona muy cerca de mí. La vida nueva se me metía como a un soplo y hasta me daba por cantar canciones de cuna que nunca creí recordar. Pero, un día mi nieta Laura, que acababa de tener un bebé, dijo, No es bueno que los ancianos besen a los niños por cuestiones de salud. Ya no me les acerqué más. No fuera a ser que les pasara algo malo a causa de mis imprudencias. Tengo tanto miedo de contagiarlos. Yo los bendigo a todos y los perdono. Porque, ¿qué culpa tienen los pobres de que yo me haya vuelto invisible? Les dejaré este papel para que tomen sus precauciones. Con tantas cosas que inventan hoy, estoy seguro de que habrá algo que quieran comprar para que siempre sean vistos y escuchados. Para que el día de mañana no tengan que morirse estando muertos desde antes como yo.